Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender cuáles son las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y veremos cómo reconocerlas. Así que vamos a ello. Antes de comenzar a ver los diferentes tipos de fuerzas que pueden actuar sobre un cuerpo, entendamos primero qué es la fuerza. La fuerza es toda causa que actúa sobre un cuerpo que lo puede deformar o cambiar su movimiento. Es decir, deformarlo sería, por ejemplo, si yo tengo un cojín y aplico una fuerza sobre él, hago este movimiento, estoy aplicando una fuerza que está haciendo que el cojín se deforme, cambie su forma. O, por ejemplo, estoy en la bolera jugando con los bolos, lanzo el bolo, estoy aplicándole una fuerza que está haciendo con la velocidad de ese bolo, la está aumentando, está cambiando el movimiento de ese bolo, aumentando su velocidad. El movimiento puede ser que cambie como aumentando o disminuyendo la velocidad, cambiando el sentido. En esos aspectos puede ser cambiado el movimiento si yo aplico una fuerza. Pues bien, hay diferentes tipos de fuerzas que pueden actuar sobre un cuerpo y aquí tenemos las más conocidas. El peso, la normal, la fuerza de rozamiento, la fuerza de empuje y la fuerza conocida como la fuerza de tensión. Vamos a comenzar por la fuerza que es la más conocida porque también es la que más utilizamos en nuestro lenguaje diario, que es el peso. Aunque he de decir que nuestro lenguaje diario la utilizamos mal. ¿Por qué? Porque cuando decimos yo peso 50 kilos o lo que es lo mismo, kilogramos, estamos refiriéndonos a nuestra masa. Nuestra masa es 50 kilogramos y eso no cambia vayas donde vayas. Sin embargo, nuestro peso es otra cosa. ¿Por qué? Porque el peso es esa atracción que hace la tierra con cualquier cuerpo, esa atracción que tiene la tierra con cualquier cuerpo. En este caso, con esta casa. ¿Qué es lo que hace que esa casa no se despegue de la tierra y no se vaya por el espacio? Es el peso, ¿vale? La atracción que hay entre la tierra y ese cuerpo, que en este caso es la casa. Pues esa fuerza que actúa en esa atracción entre estos dos cuerpos es el peso. Aquí os he puesto la fórmula un poco para que lo conozcáis. La fórmula del peso es la masa por la gravedad. En el peso se tiene en cuenta la masa porque la masa, ya os he dicho antes, que es la misma. Mi masa va a ser la misma aquí en la tierra que en la luna. Lo que la gravedad es lo que va a ser distinto. La unidad del peso son los newtons y no son los kilogramos. Así que, si quisiéramos hablar en un lenguaje estrictamente correcto, tendríamos que decir mi masa son 50 kilogramos. Pero bueno, como está tan extendido, pero que sepáis que es así, ¿vale? Cuando decimos peso en realidad estamos diciendo algo incorrecto científicamente hablando. Vamos ahora con la fuerza normal. Cuando tengo un objeto apoyado sobre una superficie, el peso ejerce una fuerza hacia abajo. Pues bien, la fuerza con la que ejerce la superficie hacia arriba para que no se hunda se llama normal. Esta fuerza siempre aparece cuando hay un objeto sobre una superficie, un cuerpo sobre una superficie. Veamos en este caso. Tenemos una rampa por la cual está cayendo un objeto. Veamos cómo actúa esta fuerza normal. Aquí tenemos el peso del cuerpo que ejerce una fuerza hacia abajo. Sabéis que, además, no lo he dicho antes, pero esto es importante, la fuerza peso actúa en perpendicular con la Tierra, ¿vale? Así que por eso no la hago perpendicular a la superficie en la que está apoyada, ¿vale? Es verdad que va a surgir de aquí una fuerza peso conocida como el eje X, la fuerza del eje X y la del eje Y. Pero esto ya lo veremos más adelante cuando desarrollemos todavía más la fuerza peso. Pero importante, el peso principal va en este sentido. Pues bien, como está sobre esta superficie, ¿veis? Este cuerpo está sobre esta superficie. Esta superficie va a ejercer una fuerza para que no se hunda ese cuerpo en la superficie. Vamos ahora con la fuerza rozamiento. Es aquella que surge en todo cuerpo en movimiento sobre una superficie y es contraria a la velocidad, a ese movimiento. Es decir, imaginaos esta bola, esta pelota, se está moviendo hacia allá con una velocidad, pues en su contra va a surgir la fuerza de rozamiento. También conocida como FR. El empuje es la fuerza que experimenta todo cuerpo sumergido en un fluido. El peso, fuerza hacia abajo, pues aquí no le vamos a llamar normal porque como está en un fluido se le va a llamar empuje. Y por último vamos con la fuerza conocida como la tensión. Y esta surge cada vez que hay un cuerpo con una cuerda. Aquí tenemos a esta persona tirando de esta caja con una cuerda. Pues en este sentido surgiría la fuerza conocida como tensión. Aquí, bueno, si queréis vamos a estudiar más a fondo ya que estamos, ya que conocemos más fuerzas. Como el movimiento de este cuerpo tiene este sentido, en su contra surge la fuerza de rozamiento. Tiene un peso hacia abajo y como está en una superficie actúa la fuerza normal hacia arriba. Si queréis completamos con todo lo que hemos aprendido. En este caso, o sea, con la fuerza de rozamiento que hemos aprendido aquí la podemos aplicar aquí también. ¿Por qué? Porque entendemos que esta caja se está moviendo hacia aquí, pues surge una fuerza de rozamiento que tiene este sentido. ¿Veis? Vamos ahora a practicar todo lo aprendido con dibujos que os voy a explicar cada caso y con ellos vamos a intentar ver qué fuerzas de las que acabamos de ver actúan en los diferentes cuerpos. Estos son los casos que vamos a trabajar. Un coche que se está moviendo en aquella dirección. Una lámpara colgada del techo una mesa con una caja en la mesa y un barco que se está moviendo en esta dirección y sentido. Pues bien vamos a empezar analizando el coche el coche que está moviendo hacia allí. Primero un cuerpo que está en el planeta tierra el peso como está en una superficie la normal actuando hacia arriba y como está en movimiento en su contra tenemos la fuerza de rozamiento. Ya lo tenemos. Aquí tenemos una lámpara una lámpara que está colgada del techo por ese cable. Ese cable está manteniendo una tensión está manteniendo esa lámpara ahí. Si no estuviera el cable la lámpara se caería. Hay una tensión. ¿Veis? Tensión y la lámpara tiene un peso. La tierra está aquí la atrae la atracción de la tierra. ¿Veis? Actúa sobre la lámpara la fuerza peso. La mesa y la caja. Aquí hay dos objetos así que importante vamos a estudiar por un lado la mesa y por otro lado la caja. La mesa tiene un peso fuerza que actúa hacia abajo y como está apoyada en una superficie la superficie ejerce una fuerza hacia arriba que es la normal en las patas. ¿Veis? Ahora la caja la caja también tiene un peso y la superficie de la mesa ejerce una fuerza que es la normal hacia arriba para evitar hundirse. este barco se está moviendo hacia aquí este sentido del barco del movimiento en su contra la fuerza de rozamiento tiene un peso y hacia arriba está en una superficie está en un fluido como no es una superficie es un fluido no vamos a poner hacia arriba la fuerza que actúa la normal vamos a poner la fuerza conocida como el empuje ¿verdad? pues bien ya lo hemos hecho ¿veis? no era tan complicado la clave es conocer bien las características de cada fuerza en qué tipos de cuerpo actúa si está en una superficie si no si hay cables si no si es fluido y conociendo eso ¿veis? que es súper sencillo y hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!